Música Pusha, tiares, quiero verte ganar Rum, descanses, la gloria te ha llegado Música Música Decía el poeta Celso Amieva, como tantos otros españoles de bien, exiliado y muerto fuera de su patria, que al pie de Ceares Gijón y a los pies de Gijón el mar. Música 1946 fue un año muy difícil para las personas que vivían en Gijón. El final de la guerra todavía estaba muy cerca y aquellos eran tiempos con enormes dificultades. Música De la cárcel del Coto salían pocos presos y entraban muchos. Los vecinos de Ceares, a un paso de la prisión, eran conscientes de esa realidad, como igualmente lo habían sido de los fusilamientos que en las tapias del cementerio del Sucu se habían llevado a cabo desde el 30 de noviembre de 1937 hasta el 18 de diciembre de 1949. Música Ceares, un barrio obrero con una tellera como industria principal, no podía sustraerse aquella situación de miedo, descontento, pobreza y hambre a partes iguales. Música No es de extrañar entonces que en 1946 los vecinos buscasen motivos de alegría y de participación y se pusiesen de acuerdo para, tras la fusión de los equipos Fortuna y Blanco Val, crear el Unión Club de Ceares, que desde esa fecha estaría estrechamente ligado a la vida del barrio. Música Tras un nuevo periodo de 20 años en regional, volvería a la tercera división en 1986, manteniéndose en dicha categoría durante dos temporadas. Música Nueva bajada a los infiernos de las regionales y por fin, el 4 de mayo del 2003, regresa a la tercera división en la que pese a enormes dificultades de todo tipo por las que atravesó, se mantiene desde entonces. A finales de la primera década del siglo XXI y sometido a problemas económicos y los que suelen aparecer en el mundo del fútbol, se propuso desde algunos ámbitos la fusión con otros equipos de barrios muy próximos geográficamente, pero en una asamblea los socios decidieron mayoritariamente que el Unión Club de Ceares debía de continuar solo su andadura. Música En el 2011, una candidatura formada por antiguos jugadores, vecinos y aficionados, con una idea diferente del deporte mercancía, que desde hace ya unas cuantas décadas se fue imponiendo en el mundo del fútbol, incluso en estas categorías, consigue el respaldo mayoritario de los socios y a partir de ahí, la participación de la afición se convierte en un elemento clave en el desarrollo de un club que sin renunciar a los triunfos deportivos, apuesta por otro tipo de gestión, volviendo a las raíces de un equipo de barrio y de una forma de entender el fútbol. Música Música Hoy, el Ceares, aparte del equipo de la tercera división, cuenta con equipos en regional y en categoría juvenil, además de un alevín, tres benjamines, dos prebenjamines, tres equipos de profútbol de cinco años y dos equipos de profútbol de cuatro años. Tiene también asociado al Gijón femenino, que mantiene cinco equipos y una escuela mixta de fútbol en común. Y con catorce temporadas en tercera, se ha convertido por derecho propio en uno de los equipos más significativos en la división de bronce del fútbol de Asturias. Música 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 ¡Los Ceares! ¡Los Ceares! ¡Los! 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 Bueno, ¿por qué tocas la gaita justo cuando juega el Ceares, aquí encima en la colina que está enfrente del estadio? Bueno, yo soy un socio del Ceares, bueno, tocar, yo vengo a tocar una uruca antes o tal, bueno, entiendo que la música asturiana es parte del patrimonio cultural de Asturias, de la ciudad y del barrio, y bueno, sobre todo porque a mí me presta y porque veo calaxete también del resto de los socios, pues bueno, por lo menos. Además, sirve como aviso, ¿eh?, para cuando hay partido. Claro, 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 aparte de la megafonía que se pone siempre, la música tal, que avisa de que huella hay partido, pues bueno, yo fago también mi contribución un poco, sobre todo para la gente que sube por aquí y que viene de esta parte. Claro, para toda la gente que viene por aquí, pericones. Están por allí por la puerta, entonces bueno, la yomba está allí, verdad, que hay un sitio bien guapo para estar tocando eso, un cachín antes de que entame el partido, y sobre todo, mira, ya están preparando ahora ya lo del calentamiento, entonces bueno, nada, mientras salen a calentar, pues bueno, por lo menos que tengan ahí un poco, tanto al nuestro equipo, por supuesto, como al equipo rival, el nuestro equipo suele calentar en la parte de allá, el rival suele calentar aquí, pues bueno, para llegar ellos un poquín al calentamiento. A nadie se le debe de escapar lo difícil que resulta sobrevivir a un equipo de tercera división, cuyo objetivo principal es mantener y reforzar los vínculos con el barrio al que representan, a la vez que mantener una estructura en la que participan cientos de chavales que encuentran en este club el lugar perfecto para canalizar sus sueños. Por otra parte, el club manifiesta su solidaridad de manera constante con las luchas por las causas justas que se dan en Gijón y en toda Asturias. El Ceares no solo demuestra cada día que otro fútbol es posible, sino que junto a su afición grita que otro fútbol es necesario. El Ceares no solo demuestra cada día que otro fútbol es posible, 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 que otro fútbol es posible. Ceares, último en dinero, primero en corazón.